ni traficar con ellos. Y un dato que yo he leído de los chimpancés es que a la hora de tener relaciones sexuales... ¡Qué asco! Estaba esperando eso. Se supone que se ven a los ojos y sí es una cosa más íntima que solo como por procrear. Pero es solo una especie, no solo los bonobos, no sé. No sé. Yo he dado de los chimpancés. De los chimpancés, la verdad es que no sé. No, no, digo... Los monitos. ¡Qué lindos! Es cuando juegas con el chango. Ajá. Hoy vamos a jugar chango. Tengo así el chango en mi pecho porque... Porque ya te comiste pan. Ya me comí el pan, ya hice panza. Pero oiga, vamos a jugar mitos sobre los chimpancés. Yo les voy a dar ideas que ustedes tienen que decir si creen que son reales o no. Es decir, verdadero o falso. Pero si creen saberlo, para poderme responder, tendrán que hacer... ¡No seas payaso! Ay, le salió muy bonito cuando le hicieron con Marta. También Dani lo ha hecho. Cooperen. ¿Qué bonito te gusta ridiculizarnos? Exacto. O sea, tu placer es ridiculizarnos. La gente lo agradece, entonces. Ok. Los chimpancés son fieles por naturaleza, ¿verdad o mito? ¿Vero? No. ¿No? No. Ok, es real. Eso es mito. Porque aunque viven en familia, pueden tener dos o tres parejas a lo largo de su vida. Sí, sí. Pero no son infieles, solo están... No, por eso estoy dando la... Polígamos. Son de libre pastoreo. ¿Los chimpancés son vanidosos? Ani. Voy a decir que sí. Sí. Es correcto, tienen a diario una rutina de limpieza y se acicalan, por lo que se dice, son los más vanidosos del reino animal. Unos viejitos. Sí, se quiten los pejos. ¿Pueden fabricar sus propias herramientas? Sí. Ellos son bien abusados y luego los ves así haciendo con palitos y cosas así, cosas para alcanzar hormigas. Bueno, de hecho, si es correcto, se tiene registro de que se auxilian con cosas que encuentran en su entorno para las tareas más básicas. Quien regresa el dinero. ¿Los seres humanos somos más fuertes que los chimpancés? Los seres humanos no. ¿Ani ganó? No. ¿Por qué? Porque los chimpancés son fuertísimos. Sí, supera dos veces la fuerza de los humanos, por lo que si peleamos con ellos nos ganarían. Y a Dame, más. Patada, patada, bicicleta. Patada, bicicleta. Chimpancés. Los chimpancés duermen en el piso, ¿verdad o mentira? No, mentira. Pero. Los chimpancéses duermen en los árboles. Eso es mito, claro. Es mentira que duermen en el piso. Al igual que a los humanos les gusta construir bases o camas para dormir, normalmente lo hacen en las copas de los árboles, como dijo Pedro. Ahora, los chimpancés. Los chimpancés, ¿eh? ¿Tienen sentimientos? Uh, 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 uh. Au, 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 au. ¿Qué pasó? Uh, ah, ah, ah. Chango, perro. Ahí está. Uh, ah, 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 ah. Ok, Ani. Que este sí. Es claro, es cierto. Han desarrollado su parte sentimental. Se enojan, se enamoran, incluso pueden llorar o pueden no responder en la dinámica. ¿Verdad, Mariana? No, no, yo dije que guaca, guaca, o algo así. Guaca, guaca. Guaca, guaca. Mira, mira, sácale. ¿El líder de la manada es el más alto o más grande? ¿Qué es eso? Soy el loco Valdez. Es el loco Valdez. Eso ya es otra cosa. ¿Qué pasó, Vero? No, es falsa. Exactamente, es mito, porque se ha comprobado que no influye del todo en el líder. El tamaño no importa. Normalmente se dejan llevar por los más fuertes. Importa la fuerza, no el tamaño. Correcto. Importa la fuerza. Aplica para varias cosas. Aplica para toda la vida. Y los chimpancés pueden vivir en climas fríos, ¿verdad? Es mentira. Falso. No pueden vivir en el frío. Eso es mito, aunque se ha tratado de domesticarlos y llevar a otras regiones. Son animales de climas cálidos, por lo que se enferman fácilmente si los sacan de su ambiente. Pues si nacieron en África y déjenlos. A ver, les voy a preguntar esto a las tres. Ok. Y me responden rápido. Las tres, ok. Sí. Porque yo sé que ustedes saben. ¿Los chimpancés se aburran? ¿Se aburran? Nos está preguntando a nosotras. No, a los chimpancés. Pero sabes que sí se emperan. Y sí se aburran. Sí se aburran. Y se emborrachan. Sí, cierto. Vamos a darle el punto a Mariana nada más. Les gusta emperarse. Y ahora, última. ¿El chimpancé es nuestro pariente cercano? Sí. Pues hay dos. Ani robó respuesta. Sí lo es. Es correcto. Ahora hay teorías nuevas. Diosito dice que no, fíjate. Diosito dice que fueron Adán y Eva. No Darwin. Pero Adán y Eva vienen del chimpancé. No es cierto. Porque no existían. No existía. No, perdón. Yo la leí después. Yo supe que se perdió. Tú nomás estás alegando. Yo supe. Porque si tú estás diciendo que le gusta y no, adiósito, adiósito no. Ay, te sale lindo. No, le sale horrible y no es cierto. A ver, les hemos contado...